Me han dicho que has vivido mucho tiempo en Estados Unidos Pues entonces estarás de acuerdo conmigo Yo digo que los gringos son los que han jodido este país Que los pinches yanquis hijos de su puta madre nos han robado todo Con la complacencia de estos cabrones presidentes de cagada que nos ha tocado Lo único que saben hacer es hincarse y lamerles las patas Y luego se voltean para que les den por el fundillo Según ellos ese es el capitalismo Así no importa, a vivir ni tener miedo Solo una opción, trabajar de rato Esto lo mata, un alma abierta Desde el imperio, una marioneta ¡Más tranquilo! 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 ¡Atención! ¡No devienta!